¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. La CONCACAF Champions Coupe entra en su etapa de semifinales donde tres equipos de la Liga MX y uno de la MLS están involucrados. Las series son América vs Pachuca y Monterrey vs Columbus Crew, partidos que en el papel lucen parejos y comenzarán esta misma semana. En la historia de la CONCACAF los equipos mexicanos han dominado, pues el América es el máximo ganador de este certamen. Los de Coapa han levantado el trofeo 7 veces, seguido de Cruz Azul, quien cuenta con 6 copas de este mismo campeonato, mientras que Pachuca suma 5 al igual que Monterrey y Pumas tiene 3. Ahora te mostraré la reacción de la prensa salvadoreña en el que dicen que América y Monterrey son los favoritos de la CONCACAF Champions y tienen más oportunidad de ganar este torneo de Copa de Campeones. Escuchemos. Semifinales de la CONCACAF Champions para esta semana. El martes, si usted tiene cita, agarre su calendario y anote desde ya, porque el martes 23 de abril, el América se estará midiendo al Pachuca. América Pachuca. Miren, empecemos con esa parte. América Pachuca. ¿A quién le va a decir? Le voy a decir, el América anda, anda bien. No le fue nada bien en el clásico ante Pumas, porque ya vamos a hablar de eso. Pero ya está pensando básicamente, obviamente, en ese torneo donde se estará enfrentando al Pachuca. Dos viejos conocidos. Si hacemos un poco de historia en los enfrentamientos que se han dado, vamos a hablar de los últimos cinco enfrentamientos entre el Pachuca y el América. Bien, el 22 de mayo del año 2022, jugando en la Liga MX, el Pachuca le ganó al América jugando de local 3 por 0. El 17 de abril del mismo año, jugando de visita, el América le endosó 3 goles por 0. El 4 de marzo del 2023, el Pachuca le ganó al América en el Azteca con marcador de 3 goles por 0. Octubre 3 del año pasado, el América le metió 4 goles por 0 al Pachuca. Y en la última oportunidad que estos dos equipos se enfrentaron, fue el pasado 17 de febrero, cuando el Pachuca le ganó al América con marcador de 2 goles por 0. Ahora, esta es la semifinal, partido de ida de la Conca Chá. ¿Usted a quién le va? ¿A la América? ¿Le va al América? ¿O le va al Pachuca? Mire, la verdad es que está de no dar pronóstico. Pronóstico reservado para ese partido. Va a ser un partidazo. Eso sí se lo puedo asegurar. Y vamos a estar analizando cómo les fue en una jornada más de la Liga MX. Pues bien, el otro encuentro es entre el Columbus Crew y el Monterrey. Ese partido es para el miércoles 24. O sea, ya sabe, martes y miércoles no hagas cita con nadie. ¿Por qué? Porque tiene estos dos partidos. Ahora, en la serie entre el Monterrey y el Columbus Crew, se han enfrentado en dos oportunidades. El año 2021, siempre en participación de la Conca Champions. En esa oportunidad, ganó el Columbus Crew jugando de local. Dos por cero. Y en la vuelta, ganó el Monterrey con marcador de tres goles por cero. Una, cinco de mayo del año 2021. Esa es la historia que existe entre estos dos equipos. Los juegos de vuelta. Martes 30 de abril, la próxima semana. Pachuca enfrentándose al América y el miércoles 1 de mayo dándole la bienvenida al quinto mes de... Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién es el favorito para llegar a la gran final de la Conca Champions? ¿Y qué opinan de la nueva Liga Cup? Que como bien se sabe de este, que viene haciéndose famoso por dar otro tipo de ayudas a ciertos equipos. Por lo que se dice que se considera un torneo no válido. Sigamos escuchando. El 20-24, Monterrey estará recibiendo al Columbus Crew para ver qué es lo que ocurre precisamente en ese partido. Entonces, ya sabe usted, el martes no te casas ni te embarques. ¿Por qué? Porque juega el América Pachuca. Y el miércoles, mire, busque cualquier pretexto con tal de quedarse en casa porque el Columbus Crew estará recibiendo al Monterrey. Las dos ligas, yo creo que las más poderosas de la CONCACAF, tanto la Liga Mexicana como la MLS. Si hablamos de lo deportivo, yo creo que la MX es mucho mejor, pero si hablamos de organización, la MLS se lleva a la MX de Tunelito. Ahora, son los que van a tener actividad en la segunda edición de la League Cup, que se va a disputar este año, entre el 27 de julio y el 25 de agosto. Tenemos para junio eliminatorias mundialistas. Se vienen las eliminatorias de categoría mayor, ¿verdad? Tenemos eliminatorias de la categoría sub-20 en julio. Tenemos actividad de la Copa América. Tenemos también la League Cup, que se va a jugar del 27 de julio al 25 de agosto. Un total de 15 grupos, un total de 45 equipos. Se suspende la MX y se suspende la MLS mientras dure este certamen. Se han juntado todos los equipos en un total de 15 grupos, de tres equipos por grupo. Y ahí está el Guadalajara, por ejemplo. Para darles una idea de cómo está de competitivo esto, en el grupo B está el Guadalajara, el Galaxy y el San José Airways. En el grupo L está Cincinnati, New York y Querétaro. Ustedes se preguntarán, ¿a dónde? Pero ¿a dónde está el América? Pues yo les voy a contar los grupos en este momento. Miren, en el grupo A está Austin, Monterrey y Pumas. En el grupo B, Guadalajara, Galaxy y San José. En el grupo C, FC Dallas, Juárez y San Luis. En el grupo D estará Chicago, Sporting KC y Toluca. En el grupo E, el Colorado Rapids, León y Portland. En el grupo F, está Minnesota, Necaxa y Seattle Saunders. En el grupo G está LAFC, Tijuana y Vancouver. En el grupo H, Atlas, Houston y Real Salt Lake. En el grupo I, está Mazatlán, Nashville y New England. En el grupo J, está el New York Red Bulls, Pachuca y Toronto. En el grupo K, está el Atlanta. Está el DC United y está el Santos Laguna. En el grupo L, está Cincinnati, New York y Querétaro. En el grupo M, está San Luis, Montreal y Orlando City. En el grupo N, está el Inter Miami, Puebla y Tigres. Y está también en el grupo A, está Charlotte, Cruz Azul y Filadelfia. Así, para que usted tenga una idea de cómo están los grupos en este torneo. Que, como dije, en su segunda edición, la League Cup arranca el 27 de octubre. ¿Y cómo llegan estos equipos a las semifinales? Pues América viene de golear a New England por un rotundo 9-2. Pachuca también derrotó al Herediano con un marcador de 7-2. Monterrey continúa en la lucha de la Conca Champions tras vencer al Inter Miami de Lionel Messi, donde se impusieron con un 5-2. Por su parte, Columbus Crew se mantiene como el único equipo de la MLS. El cuadro de los Estados Unidos viene de eliminar a Tigres y es el actual campeón de su liga. Y como sabemos, América vs Pachuca se enfrentarán hoy por la primera llave a las 20 horas hora MX. Y Columbus Crew vs Monterrey se enfrentarán miércoles 24 de abril a las 18 horas hora MX. Así es amigos, estos enfrentamientos darán mucho que hablar, ya que están dominando los conjuntos aztecas. Y esperemos que a las finales pasen los mejores y sean finalmente un conjunto mexicano levantando la Copa de Campeones. Suerte a todos y que gane el mejor. Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.